Dentro de ellos estaba Carlos Zambrano y él comentándome, yo le decía, ¿por qué no estás jugando? Y él me dijo, tengo una dolencia, no puedo caminar con la rodilla. Pero le digo, ¿cómo entrenas? O sea, ¿tendrías que entrenar? Porque tienes que jugar Libertadores, tienes que jugar Campeonato Local. Me dice, yo no entreno, yo sé que con mi capacidad la rompo. Ah, bacán, le dije. O sea, me sorprendió, porque en ese momento tú lo veías físicamente bien. Y lo hizo bien, pero ¿sabes qué? Le alcanza y le sobra para el fútbol peruano. Te alcanza seis meses. Te alcanza seis meses en el fútbol peruano. Si, entrenar no existe. Pero ya, Eddy, en el fútbol, él no entrenaba, él solo hacía trabajos, él me contaba solo trabajos de recuperación y el fin de semana me decía, yo sé que la rompo.